Esteban, Roberto Rosario, quien se ha convertido en uno de los principales voceros del Partido La Fuerza del Pueblo. Y Roberto Rosario lo vemos cada semana confirmando situaciones o desmintiendo situaciones a nombre del Partido La Fuerza del Pueblo. ¿Qué dijo Roberto Rosario? En esta semana, Roberto Rosario negó categóricamente que se haya producido, como circuló en algunos medios de manera extraoficial, que se había producido una reunión entre Leónel Fernández Reina y Danilo Medina para darle formalidad a la conformación de un frente nacional opositor. Y entonces yo, ante esa información que había surgido, antes incluso de que Roberto Rosario diera esta opinión, yo me hice preguntas claves para que eso se pueda producir, para que ni siquiera se pueda producir un encuentro entre estos dos líderes con la intención de darle formalidad a una eventual conformación de un frente nacional opositor. ¿Quién cede de ellos dos? ¿Cuál está dispuesto a ceder? Son dos, vamos a llamarle que dragones de cabezas gigantes, que por lo menos en términos de la percepción y la apreciación de cada uno. Cada uno es más fuerte que el otro. El PLD dice que cuenta con la estructura, con las estrategias y todo lo que permite que ellos se mantengan, desde el punto de vista de ellos, en la segunda posición de cara al proceso electoral del año 2024, pero Leónel Fernández no. No, Leónel Fernández también entiende que él es el representante de la oposición en este momento, que su partido, la fuerza del pueblo, es la fuerza dominante cuando se habla de la oposición que pueda presentarse al gobierno para el próximo proceso electoral. Y ahí creo que estaría la clave para la conformación o no de un eventual frente opositor. Esas preguntas, ¿quién cede? ¿Quién va a la cabeza de ese frente opositor? ¿Estaría Danilo Medina dispuesto a prestar su ejército? Vamos a llamarlo así, a prestar su ejército, para que esté bajo el dominio y bajo la coordinación y la conducción de Leónel Fernández Reina. Yo creo que no. ¿Estaría Leónel dispuesto a prestar sus tropas para que las comande Danilo Medina de cara al próximo proceso electoral de la República Dominicana? También creo que no. Lo que sí yo creo es que pudieran presentarse, no sé si de manera formal, pero por lo menos quizá de manera, por lo bajo, vamos a llamarlo así, por lo bajo, uno que otro acuerdo en una que otra demarcación del país. No veo la posibilidad de que se dé de manera formal un acuerdo entre la fuerza del pueblo y el partido de la liberación dominicana, por ejemplo, de cara al proceso municipal, que es el primer proceso de las elecciones del año 2024, las elecciones municipales pautadas para el mes de febrero, posiblemente en algunas demarcaciones la situación misma, lo que proyecte el escenario de cara a determinadas demarcaciones pudiera permitir que haya uno que otro acuerdo, pero algo disgregado, algo fuera de la formalidad, fuera de la estructuración como tal, de lo que desean muchas personas, por eso pusieron en los medios a circular la información de que ya ese encuentro entre estos dos líderes se había dado y que eran ya asunto de afinar ciertos detalles para darle formalidad al frente nacional opositor. Y repito, la pregunta clave para que eso se pueda dar es ¿quién cede? ¿Quién está dispuesto a ceder parte de su espacio para que el otro comande esas tropas? Ahí está el kit de ese asunto y por eso yo pienso y sigo pensando que de cara a las elecciones municipales pudieran darse uno que otro, una que otra situación que permita que aunque sea de manera subverticia, la fuerza del pueblo posiblemente apoya al PLD en algún lugar y viceversa, pero no veo la posibilidad de que se structure algo formal como desean, simpatizantes del PLD lo desean, simpatizantes de la fuerza del pueblo lo desean y entonces hay comunicadores que simpatizan por una u otra organización política y también desean que ese encuentro se dé, que ese pacto se dé y entonces dejan de vez en cuando escapar en los medios. Ya han publicado como cuatro o cinco veces que se ha dado un supuesto encuentro entre Leonel Fernández y Danilo Medina y cada vez que sale esa información, a los pocos días tienen que salir de un partido y de otro a desmentir el hecho de que eso se haya producido. Porque a pesar de que lo desean, a pesar de que los comentarios que se producen en torno a eso resultan esos comentarios interesantes para militantes, simpatizantes y comunicadores de esas organizaciones, lo cierto es que desde que se comenta o desde que se pone a correr la información de que se ha dado algún tipo de encuentro, de inmediato salen voceros oficiales de ambos lados a desmentir esa especie. Así es que eso de momento no está en el paro namba. Vamos a un corte, Esteban. Vamos a un corte, Esteban.